La música electrónica abarca al mundo y te encuentra, te eleva, te cambia y en el centro de este mundo sonoro estás tú, junto a la comunidad de SuperClavers para disfrutar de todo lo mejor del mundo de la música electrónica y ser protagonista. Todo lo encontrarás con nosotros aquí en Vitamina DJ News. Bueno, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es El Chonex y estamos con el señor Gonzalo D'Angelo. ¿Cómo estás, Gonzalo D'Angelo? Aquí hemos vuelto. Estamos en este momento en los estudios de la radio de Centro Cultural de España con nuestro héroe a la cabina de mando, el señor Pablo Améndola. Exactamente, que aparte nos salve a la vida siempre, así que bueno, hay que tenerlo ahí. Ténganlo siempre en cuenta. Vamos a decir también que entonces el Centro Cultural de España es parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así que estamos orgullosos de estar grabando aquí y en este momento vamos a revelar algo de verdad, un viernes. Un viernes realmente y aparte es un viernes de una semana pasada, pero antes es una semana que viene después. Es muy complicado para la gente en realidad. Disosición tiempo espacial como en las películas. Sí, ¿por qué hablan de esto ahora? Ah, vino Thanos con la joya del tiempo. No tengo idea, pero bueno. Pero ese tren no fue la semana pasada. Ayer fuimos a ver a Mesh, que fue la semana pasada, pero bueno, lo podemos decir ahora. O sea, qué experiencia, Gonzalo. Qué experiencia, la verdad que hemos pasado por un, digamos, jueves completo. Fue cena, cine y baile. Y baile porque aparte fuimos a ver a DJ Pepe, que estuvo en el boliche uruguayo y no te vio, Lotus. Lotus. Estuvo junto a otros artistas, obviamente. Pero bueno, vamos a estar comentando un poquito más adelante sobre eso. En este programa número 5 vamos a tener la entrevista del señor Nicolás Petraca. La verdad que nos sacamos el gusto de hablar con Nicolás de vida y obra y todo lo demás. Y aparte tenemos musicón de estreno con ellos dos. Así que atención todos y todas. Por ahora, digamos, este álbum está como descarga privada. Silencio. ¿Cómo estuvo la entrevista? La entrevista está muy buena y la verdad que da gusto. Todas las referencias realmente musicales que tiene, su historia de vida y cómo lo ha ido. La verdad que creemos y creo particularmente que en la entrevista que está disfrutando de su mejor momento, digamos, creativo y musical y social. Para la edad que tiene, ¿no? Digamos que la carrera de un DJ de un productor es larguísima. Sí, porque es muy joven la carrera. Como vamos a hablar después, a veces. A veces. Y bueno, la verdad que fue un gusto. Fue un gusto y la verdad conectar con él. ¿Y quién te dice que un día de estos no esté por estas costas haciendo algo como nosotros? Como debe ser. Bueno, antes que todo, tenemos que recordar que el mayo 11, o bueno, el 11 de mayo, aquí en Montevideo, Uruguay, en Bartomeu de Mistre, 13.24, tenemos Noche Ander, con Seba Rodríguez, El Bastardo, Bambillo, Calvo, Gadea y Country. Bueno, una noche muy loca a la cual los invitamos a que vayan, como debe ser. No se olviden, 11 de mayo. Totalmente. Acuérdense de visitar las páginas en Facebook para ver todas las promociones de entradas y demás. No enloquezcan a los relacionistas públicos el último día. Tómense su tiempo y vayan tempranito. Así que bueno, ¿qué tema estamos escuchando, Gonzalo, de fondo? Estamos escuchando justamente de DJ Pepe y Cuartero Alamedas, un grupo de álamos que viene, se va y no sabemos qué más pasa. Como debe ser. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más el tema. No se olviden, déjenos comentarios abajo, compartan el programa. Bueno, si les gusta también, comenten si les gusta. Si quieren algún tema muy particular de fondo o otro, lo que sea. Totalmente. Así que las sugerencias son siempre bienvenidas. Si tienen algún tema cantente para sugerirnos, por favor, háganlos saber. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Hoy es. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí, en Vitamina. Llegan las noticias globales. Y bueno, volvemos con el segundo bloque. Bueno, sería el bloque número uno, porque siempre hablamos del bloque número cero. Depende. En programación siempre decimos, ¿por dónde empieza el arreglo del vector? En el número cero. En el número cero. Así que en teoría sería el segundo bloque que en el índice es el número uno. Bueno, vamos a comentar un poquito de noticias súper atrasadas, ¿no? Porque en realidad ya pasaron dos semanas, pero bueno, ya que tenemos una... Atrasadas no tanto. Atrasadas no tanto. Ya que tenemos una noticia como fresca, como razones, hablemos del señor Avicii, que bueno, de las redes inundaron de todo esto. Explota, la verdad que sí. Y bueno, vamos a comentar un poquito algo del señor Avicii, que en realidad su nombre no es Avicii. Es Timberling. Exactamente, nació en el 87-1989 y bueno, es sueco. Es sueco. Como muchos artistas, y realmente Suecia es un país prolífico en cuanto a artistas, la verdad, empezó una carrera meteórica posteando en blogs de música electrónica en todos esos temas, hasta que llamó la atención de una gente conocida. La verdad, empezó con el tema Lazy Jones, que bueno, era de un jueguito de Comodoro 64, si no saben que es como 64, buscan lo que es las computadoras viejas, All Computers, y bueno, exactamente, y van a encontrar eso como Lazy Jones, lo editó en el Straight Recording, que es el sello, y luego eso pasó nuevamente a otro tema, el cual lo sacó en un set para Pit Tong. ¿Quién es Pit Tong, Gonzalo? El Pit Tong es uno de los presentadores de la BBC1, lleva una historia increíble, todo el mundo realmente se saca los sesos, se le van a los sesos, por llevar buena música cada vez que va a ser un set con, entonces, The Essential Mix con Pit Tong. Y bueno, en este caso, no fue la excepción. El hecho es que uno de sus temas más famosos, Levels, comenzó como un tema sin nombre, pero resulta que a todo el mundo le gustó, le gustó a los fans, y le pusieron, ok, track ID, nadie sabía, así que le pusieron ID. ¿Qué es ID? ID, es la identificación del tema. Para la gente que de repente no está tan fisurada con saber qué está tocando el DJ, pero cuando vos agarras y subís tu set, hay gente que inmediatamente lo escucha y empieza a poner marcas de tiempo, por ejemplo, en SoundCloud, en Mixer, y te dice, ah, en tal tema está en tal posición. Entonces ahí te lo van completando el set y te lo van entero. Los fans dijeron, ¿cuál es ese ID? ¿cuál es ese tema? Eso fue en el 2010, pero él recién le puso el, digamos, el nombre Levels en 2011, después de un año de que la cosa estuvo promocionada y todo el mundo explotaba la reproducción del tema en YouTube también. No, tuvo un premio Grammy incluso. Tuvo un Grammy. Y también tuvo un otro premio a Mejor Grabación en el 2012, por el mismo tema, por el mismo tema. Fue como un curro extendido. Y además también apareció con el tema Sunshine en el disco de Biggetta, en Nothing But Beat, uno de los discos más famosos del señor, David Guetta. Oh, yes. Y bueno, dentro de todo esto, hay gente obviamente que está, eh, bueno, se limpió el mundo, hay menos gente careta. No, señores, los haters, por favor, haters no haten en todo esto, porque son artistas y bueno, a todos les puede tocar, tipo de cosas. Ah, estás diciendo que alguien va a morir. Puede ser, la gente muere todos los días, y no puede ser Frankie Knuckle, que tampoco está en esta tierra. Sí, claro. Pero, pero bueno. Pero eso lleva parte, la gente debe morir y dicen a cualquier precio. Obvio, no haten, chicos, no haten y no está bueno que la gente se muera. Bueno, a todo esto, eh, la semana pasada se andaba en todo un rumor, eh, de que había muerto, nadie sabía, andaba, bueno, que el tipo, tenía una operación al páncreas, tenía pancreatitis, o no recuerdo dónde. Y tenía pancreatitis aguda en parte, por la gran cantidad de alcohol que ingería. Exactamente. Cosa que cuando estás trabajando mucho de noche, es algo muy común en discotecas y similares. Yo nunca, ¿no? Este, no, acá, no, pero lo que pasa es que cuando sos famoso, cuando sos famoso la gente te ofrece. Ah, es eso. Acordate, dice, pastis, no me den más pastillas. Exactamente. Exactamente. En este caso, Avicii ya había tenido dos cirugías en 2014, una para removerle su vesícula biliar y su apéndice. Así que ya tenía sus complicaciones de salud, estaba tomando mucho, lo cual había parecido que lo dejaba. Y bueno, el 20 de abril se encuentra Avicii muerto en Muscat, en la ciudad de Muscat, en Oman. Y la policía simplemente le comunicó algunos canales de prensa, como el canal sueco SBT, por ejemplo. Que habían muerto. Que habían muerto, que habían descartado que no era una muerte violenta, que sabían lo que había pasado, pero que no iban a dar más comunicaciones. Eso fue durante, digamos, el día 20 de abril, que fue cuando nos enteramos. Exactamente. Inmediatamente empezamos a buscar, pero no hubo nada. Hasta que hace muy pocas horas, realmente la familia emitió un comunicado, donde aclaró entonces que la causa de la muerte había sido suicidio. Estoy leyendo ahora la nota. Realmente que ha salido, estoy leyendo desde el metro, el sitio web de metro.com.ca, que fue uno de los primeros que encontré. Realmente, y está traducido el comunicado. Entre las cosas de las que hablan, es que él, lamentablemente Tim, no había podido ser capaz de mantenerse dentro de esa maquinaria de negocio del mundo de la música. Así que, entre otras cosas, es lo que habla. Así que después lo voy a traducir entero. Y también habían sabido que, bueno, después de que dejó de hacer giras, quería encontrar un balance en la vida para ser feliz. Y bueno, y hacer lo que más quería, que era música. Él era mucho más un músico para el estudio, que para el directo. Lo sufría mucho realmente el directo. Incluso Tiesto, fue uno de los que habló en varias entrevistas para radio y televisión, diciendo que realmente, también, él disfrutaba muchísimo del, digamos, del producir música, pero realmente estar arriba de un escenario, con el ruido y la gente y todo lo demás, no era para él. Así que bueno, aún así, habiéndose retirado de la situación en directo, que fue por septiembre de 2016, en Ushuaia, en Suey Ibiza, fue la última presentación en directo. Y después de eso, bueno, se puso de vuelta en el estudio a crear, en teoría, un tercer álbum, pero nunca llegó a destino. Nunca llegó, que aparte era para Universal, no era para un, se llevó chiquitín. Sí, en el medio se había peleado entonces antes con su manager de larga data. Que lo curraba, imagino. Hacía muchos años ya que tenía el mismo manager, que también lo había firmado con EMI Publishing. O sea, que estaba con compañía EMI, y después pasó a Universal. Y en el medio se deshizo del manager. Las primeras cosas que, digamos, esto debasta completamente a los fans. Habla mucho también del tipo de carácter que hay que tener para realmente estar arriba de un escenario, estar de gira y todo lo demás. Porque todo el mundo sueña con eso de la fama y todo lo demás, pero hay que tener un temple muy especial para bancarse una gira. Que de estar seis meses fuera de tu casa, fuera de los amigos, donde estás viajando solo. O sea, es un tema que los DJs han hecho muy recurrente en un montón de documentales. En el caso, ni hablemos si tienes problemas de salud. Sí, obvio. Y por eso también, o sea, está el hecho de que tu manager o no sé, o tu entorno te proteja un poco de algunas cosas tóxicas que hayan la vuelta en el ambiente. Que realmente eso es, a pesar de que uno se cuida, pero, viste cómo es. Cuando estás solo, la cosa cambia. La cosa cambia. Así que bueno, les recomendamos pasar por el canal de Vitamina en YouTube, a lo cual van a poder encontrar tres videítos. Bueno, hicimos el videíto de cuando, el mismo día que murió, a la hora. También hay un Vitamina Conexión, en el cual, donde charlamos justamente en nuestros directos de los viernes, que son exclusivos por Weper, lo que hagamos igual en el canal de YouTube. Sí. Ahí charlamos un poquito más, y de otros DJs más. Y también tenemos, ¿Qué tanto sabes de él y Avicii? Obviamente, con toda la data de lo que tenemos. No es una biografía, capaz que en algún momento hacemos una, ahora no pinta, ahora solo. No, pero bueno, pero, pero realmente, por lo menos para que tengan una pequeña data. Y bueno, eso es todo. Así que bueno, no se olviden, el canal de Vitamina es YouTube, hashtag, youtube.com, barra, Vitamina DJ News. Vitamina DJ News, exactamente. Así que bueno, nos vemos en un poquito más, nos vamos a escuchar más música. ¿Qué pasa? Ya. Todo lo que sucede alrededor del mundo, está aquí, en Vitamina. Llegan las noticias globales. Y después de la entrevista, volvemos nuevamente, porque tenemos más temas para discusión. Saben que nos encanta discutir. Como debe ser, la verdad que estamos con un tema muy particular, bueno, debido a que fuimos la noche pasada, la semana pasada para ustedes, y nosotros es ayer, nos fuimos al señor DJ Pepe, que bueno, antes de todo vamos a comentar un poquito quién es DJ Pepe, pero salió un tema, charlando con él justamente, que es lo que cuesta subir en el país. Las charlas de boliche. Las charlas de boliche, las charlas ahí, tomando cosas, y este tipo de cosas. Bueno, pero las charlas justamente que nos llevan a dilucir a este tema particular, ¿cuesta crecer en el país de uno mismo? Empecemos haciendo como una cita bíblica, digamos, la gente me ha dicho que en la Biblia hay una sección que dice, nadie es perfecta en su tierra, ni médicos son amigos. Es muy buena, es muy buena eso. Vamos a comentar un poquito, ¿quién es DJ Pepe? DJ Pepe, para la gente que sepa, bueno, es un DJ de acá, de Uruguay, de Maldonado, Maldonado City, productor, además de eso tiene su sello propio, que es la PP Music, en el cual tiene artistas como Metodic Christophe, Carteru, Mectoc, Terry, Héctor Couto, Eddie Amador, Volcoder, Anduán Clamarán, Roland Clark, entre muchos más, que están desconocidos, también tiene, que historial, un historial bastante para Uruguay, es el más grande. Único. Es el único. Bueno, ha salido en sellos como CR2, ha salido en el último disco de Space Ibiza, que fue mezclado por Rick Morillo, Moroder y Mark Brown, ha salido en Nervous Recording, en Studio Rhythm, en Tool Room, en Vendetta, en Blanco y Negro, en Studio Productions, obviamente, es parte de Thiefton, al cual tiene sesión con el señor Jack Muth, y bueno, ha salido también en Susbeat, ha salido en Bedrock, y ha salido también en el sello de el señor Nifan Cibli, que se llama Save It, así que, pueden agarrar y buscar a DJ Pepe o Thiefton, y bueno, ahí van a sacar todo lo que ha hecho. Y justo charlando con él, estuvimos con esta temática de, ¿cuánto cuesta subir en tu país? Porque todo lo que le acabamos de contar, cada vez que viene Pepe, es como que no importa eso. Es muy raro eso. Lo que pasa es que también, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la gente que está en la escena local, y por otro lado, la gente que está en la escena internacional. Internacional sí cuenta, y ahí Pepe tiene una historia, al de ir a tocar, Metro Sound, Space, a todos lados. Es que a mí, en entrevistas con gente en inglés, que he hecho durante, digamos, estas cinco temporadas, mencionamos a los guayos, y dicen, ¡Ah, sí! DJ Pepe. O sea, es evidente que la magnitud de Pepe, a nivel internacional, es descomunal. Todo el mundo lo conoce. Acá en Uruguay no. Acá en Uruguay no. Acá en Uruguay pasa como que queda como, ¡Ah, el DJ de Matonado que tocaba en Soho y en W ahí! Y queda como esa la historieta, ¿no? Queda como, vuelve, ¿a qué volverá? ¿No? ¿A qué volverá este hombre acá? ¿Quién será? A la familia, amigos. Vuelve otro, vuelve el extraño de la noche. No, no es el extraño, ese es el tema. En Uruguay cuesta eso. En realidad, creo que también hay chicos que me han contado en Argentina, creo que Gonzalo, ya hemos tenido un millón de historias. Que hemos traído, que hemos ido a fiestas allá. Que allá sí cuesta mucho. Que hay el clásico Cerruchator. Que hay el NVIDIA. Bueno, no sé, llámenlo como quieran. Pero que cuesta también subir en su propio país. Afuera no. Pero en el propio país también. Imagino que en México también la gente de Arrung no ha comentado eso. Bueno, son de Tecno. Y bueno, está el Tecno del Grum, digámoslo. Y cuesta un poco también, obviamente, más dentro de ese nicho. Pero, también me han comentado lo mismo en realidad. Hay lugares que no acceden, si no te das con la gente. Bueno, claro, hay una gran diferencia entre Uruguay y el resto del mundo. Una cosa es el tamaño de la comunidad de música electrónica. Hay muchísimo más gente fuera de Uruguay que dentro. Inclusive mucha de la gente que durante los 90 escuchaba electrónica se fue del país. O sea, cosa que la escena ha reducido. Entonces, como que no hay una historia y vas perdiendo referentes. Incluso, para los DJs que históricamente han sido grandes en Uruguay, como por ejemplo Fernando Picón. Bien, o sea, Fernando Picón tenía un seguimiento brutal. Pero también convengamos que él tuvo dos residencias importantísimas, que fueron una en Metrópolis y otra en Milenio. Digamos que entre las dos... Dos boliches icónicos acá en Uruguay, porque quizás no deben saber qué es. Quizás los DJs de la escuela argentina, si sepan, también tienen un carajo de diario, que es en España menos. Así que te lamento. Digamos que, si mal no recuerdo, cada una de las residencias fueron cinco años cada una. Y en exclusividad prácticamente. Fernando no tocaba en otros lugares mientras tocó en Milenio. Y eso lo sé por Pablo Gallegos, una de las conversaciones que tuvimos creo. Es verdad. O con el mismo Fernando. Bueno, Pablo Gallegos es el dueño de Milenio. El manager de Milenio, que también supo realmente traer mucha gente y captar gente. Tenía una onda muy particular. Tiene realmente una onda muy particular. Y un ojo clínico para saber lo que le gustaba al público. Cosa que no es fácil también de lograr. Pero digamos que hubo esa exposición y ese seguimiento. Que bueno, en eso después te podrán seguir, te podrán no seguir. Pero es algo que a nivel local funcionó siempre. Después, digamos. No así a nivel internacional. No así a nivel internacional. Porque es contrario a Pepe, por ejemplo. Exactamente. Y por ejemplo, bueno, una vez que esos dos lugares, o los lugares más importantes de electrónica, cerraron o se dedicaron a otro rubro, quedamos como único lugar fijo, digamos lo que queda actualmente aquí en Montevideo, es Fonotec. Que es, digamos, el único lugar dedicado exclusivamente a la electrónica. Y que no se dedica a otra cosa. O sea, que tiene un seguimiento también increíble. Porque la gente adopta un lugar. Eso yo creo que también limita muchísimo lo que es aquí en Uruguay. En otros países donde hay más lugares donde se explorar, la gente sigue una propuesta o sigue un sonido. Hay muchas más posibilidades de que vos planees una fiesta y la gente diga, vamos a ver qué hay. Porque también pasa eso. Acá somos muy costumbristas también. Sí. Adoptamos a uno y al resto ya está, me olvidé. Pero no, mucha gente no explora. Que en otro lado estás continuamente buscando a ver qué hay nuevo. Son como que también, digamos, formas. Formas en que la gente consume música y a sus artistas. Bueno, es tan complejo como tiene artistas de acá, nos han contado que, bueno, que son dueños de fiestas masivas. Y después de que salen las fiestas masivas, es medio complicado también el ambiente. Acá, incluyendo las fiestas masivas. Totalmente. Entonces, debido a eso siempre estamos con el tema. Y ayer justo hablábamos con Pepe y Zaita y teníamos la chava. Yo le decía, pero has hecho esto y Uruguay es así. Pero también denotamos que otros países también son así. Ustedes, por ejemplo, no sé, cuéntenos, déjenos en la caja de comentarios si están en el, en el mix club o lo están escuchando en YouTube, lo están escuchando en el Facebook, porque lo colgamos en otros lugares ahora. Coméntenos qué les parece si un lugar es igual, si un país es igual. Es complicado el tema. Es complicado. Es más complicado. Pero incluso no pasa porque no tengas logros. No, para nada. Es muy complicado. Sí, sí, sí. Inclusive, por ejemplo, con nuestro referente, digamos, máximo de lugares de diversión, Ibiza, que digamos, este rector español, pero sin embargo, para un DJ español llegada a una residencia o a una fiesta. Como Fátima Hashi, por ejemplo. Como Fátima, por ejemplo, o sea, que llegó, pero a ver, tuve que romperse al lomo para llegar hasta ahí. Totalmente. Silver Moon, que es la fiesta de Fátima Hashi, cuando llegó entonces a Privilege, fue como de wow. A ver, es wow. Es wow. wow. Incluso que eso también abre puertas a muchos lados más. Incluso, por ejemplo, Fátima tuvo su, también su fiesta, digamos, de After Hours en el cierre de la edición pasada del Amsterdam Dance Event. Verdad. Que también fue un fiestón de aquellos. ya cuando la gente se estaba tomando el avión de KLM, este, para volver a su país de origen, este, había gente que estaba festejando con ella. Así que eso era genial. Así que, felicitaciones a Fátima, que siempre la hacemos en Twitter y en Instagram. Imagino que también tuvo, sus problemas, como hay en todos los países. Como en todos lados. Y todo es un género que de repente está tan dominado por, por el lado masculino como es el tecno. Igual, ni hablemos de lo que es llegar siendo mujer, ¿no? A ella, a ella es otro tema, un gran tema. Gran tema. Gran tema para hablar. Es bueno tocar, mostrar las tetas. Mira, qué loco. Mira que lo he visto. Muchas DJs que están tocando lugares muy grandes incluso. Ay, hay realmente, ¿hace falta? ¿Hace falta? Ojo, no me salgan las partes feministas de todas partes, del mundo, es un misógeno, nada, no soy misógeno ni nada. No, yo creo que depende de la fiesta. Si estuvieras tocando en el Supermarche, ahí sí, el tremendo fiestón internacional, y las Google Dancers están prácticamente, digamos, como os digo, las trajo el mundo en traje de Eva, que hay que bancársela también, no es este, es fácil, me saco la ropa y ya está, porque estás desnuda, delante de un público de 3.000, 4.000 personas, es como de hoy. Hay que plantear la duda en Vitamina, rinde o no rinde, mostrar las tetas, hay que plantearlo. Vamos a ver un poquito más de música, y volvemos. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí, en Vitamina. Llegan las noticias globales. Y bueno, llegamos al final. Al fin. Del programa. Al fin, al fin, al final, al fin, al final. Muchísimas gracias por escuchar, la nota de Nicolás Petraca, la verdad Gonzalo, te quedó espectacular. Gracias. Así que, que bueno, esperemos que sigamos en esta, ¿no? Sigamos, sí. La verdad que viene el Progresive, aunque ya tuvimos nuestra serie de Voyager, la semana pasada. Es verdad. La próxima que hagamos Voyager, me voy a dedicar un poco al Progresive, donde intentaremos hablar de cosas del Progresive, sin Cataneo. Sin Cataneo. Se lo puedo denombrar dos veces máximo en Progresive. Dos veces máximo. Hay más Dilla, aparte de Cataneo. Así que bueno, mi nombre es John X, no se olviden, compártan el programa, dejen sus comentarios. Si llegamos hasta aquí, a terminar de escuchar el fucking programa, aplaudan. Me dejan un comentario en YouTube, o en el Facebook, o donde sea. Nos piden temáticas para el próximo programa, no sé, hagan lo que tienen que hacer, lo comparten y todo eso. Nos vemos la semana aquí en mi nombre es John X. Chao, chao. Se despide Gonzalo D'Anchilo, muchas gracias por seguirnos en todas las redes sociales y acuérdense siempre cerca de ustedes cada semana. Chao. Un saludo.